Me voy a desayunar. Una batida de leche, un pan tostado. Una batida, no, un jugo de limón con leche. Es riquísimo. Apenas van a ser las 8, pero me voy a desayunar temprano, hoy Dios me diante, porque le preparé a mi esposa y preparé para mí. Voy a ponerla aquí. Ay, mira la cajita que le mandaron a Dylan. Mira, Dylan, la cajita que te mandaron anoche. Sí. Ay, qué chulo, tu papá te la puso ahí, porque anoche no te la quiso dar, para que no te comiera todo eso dulce. Sí, pero ya coge una. Ay, Dylan, pero todavía no son ni las 8 de la mañana para comer tanto dulce. Guau, qué linda la cajita. Dios sí trajo la de ella, pero la de Dios sí, Dios sí se había comido todo allá. Miren, una cosa de hacer burbuja, Dylan, te mandaron en la cajita, mira. No, una cosa de hacer burbuja. ¿Te gusta? Ay, Dylan, pero tú tienes un poloche rojo que pega con los cojines, Dylan. Ven a destapatelo. A la burbuja, Dylan. Oh, pero no es así, papi. Mira, yo la voy a hacer yo. La gente linda, vea. Mira toda la burbuja. Uh, uh. Oh, yo hice burbuja. Le enseño un poquito a la gente linda la burbuja que hice. Pues me voy a desayunar. Ay, pero qué linda la cajita de su niño. Porque la de Dios sí vino. Pero ya Dios sí se le ha comido todo. Miren esto. ¿Y qué más trajo? Trajo este zumpito. Un piquito. Miren qué bonito. Cuántos detalles y más bonitos tiene la cajita. Y trajo muchos dulces. Mira, trajo chocolate. Es una galleta de chocolate. No, el watch flex. Dice, mmm, qué rico. Deliso. Deliso. De chocolate. Trajo dos. Voy a coger una para mí. Dylan, tú me vas a regalar una porque trajo dos. Y, miren esto. Una paletita con una escarita. Miren ahí. Qué chulo. Wow, la mente no ha venido para el cumpleaños. Porque Dios sí estaba, Dylan estaba malo. De repente Dylan se puso muy mal. Miren. Unas barritas de qué será. Pero se ve rico. Bueno, probaré con Dylan. Porque de cada cosa él tiene dos. Y esto también. Ahora mismo te voy a enseñar. Está linda la cajita, me gusta. Lo saca. Está preciosa la cajita. ¿Qué, Dylan? La burbuja, mira, papi. Tú tienes que soplarla al paso, como yo la soplo. Y ahí sale la burbuja. Ya hoy, desde la ventana. Ay, esa ventanacita sucia. El screen. Hay que limpiar ese screen. Está súper su, 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 su. Piscinita lo pese ahí. Oye, Dylan, tú siendo yo sabo o no, yo sé, se dice, papi. Yo sé. Bueno, ya son las ocho en punto. Bueno, las ocho y un minuto. Llegué. Las ocho. Ahí está. Ya me puso, se fue a trabajar. El que está muy bien. Miren la cajita de Diosis aquí. Pero la cajita de Diosis no le queda nada, señores. Más que. Una paleta. Vamos a mostrarle a la gente linda. A Diosis lo que le queda adentro. Vamos a enseñar a la gente linda. La galleta. Unos cuantos dulces. Y una paleta. Solo que le queda a Diosis. Si no llevamos de ella, se lo como todo. Y la de Dylan está por aquí, que se la voy a guardar. Porque si no, también se la come Diosis. Y Diosis comió muchísimo dulce ayer. Me dijo la vecina, porque la mandé con la vecina. Diosis comió bastante dulce ayer. Bueno. Déjame desayunar. No vemos más rato, mi gente. Linda, hermosa. Esta casa amaneció impecablemente limpia. Porque ayer Dylan se puso mal. Le tuvo que limpiar dos veces. Porque él vomitó. En el piso. Miren. Ay, se me olvidó mostrarle que le puse los manubrios. A la. A esto. Pero le falta uno. Porque el otro, como los tornillos. Se perdió un tornillo y el otro se partió. Entonces hay que comprar otro. Porque tuvimos que cambiar los tornillos. Porque los tornillos que trajeron los manubrios. Les quedaba muy corto. Tuvimos que conseguir unos. Que llevaba un. Media pulgada más. Para que le pudiera servir. ¿Cómo le puede hacer esto? Tú no lo puedes hacer. Tienes que hacerlo al paso, papi. Así me la acomodé un poquito. Me la acomodé un poquito así. Me eché para atrás la moña. Y me la acomodé un poquito así. Siento como que me gusta más. Pues ahora sí. Sin más triángulo. Como decía mi profesor Comado. No. Hablamos ahorita. Más tarde. Porque voy a. A fregar. Unos cuantos trapecitos. Que tengo sucios. Ya yo limpié. La casa está limpia. Como pueden ver. Todo está limpio. Por aquí. Así está todo limpiecito. Y. Pero sí voy a. A fregar. Voy a prender la velita. Para que huela un poquito. Déjame prender la velita. Eso sí. La voy a prender. Para que huela. Ando de rojo. Pega con. Con mi florecita roja. Y con la navidad también. Porque en todo este día. Yo andaba de negro. Este parol. Rojo. Rojo la navidad. De la navidad. Qué linda se ve. El rojo. Con el negro. Rojo. Negro. Se ve con el piel blanco también. Déjame prender la velita. Para estar. Aromatizando un poquito. También le quiero contar. Mi gente linda. Que estuve yo. Preparando un ambientador. De canela. Súper rico. Y esta casa. Déjame mostrarte. Creo que te lo he mostrado. Ya. En otro video. Miren. Aquí. En este. Chi, 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 chi. Como le digo. En este pote. Sí, rea. Aquí estuve yo. Preparando. Mi ambientadorcito de canela. Muy rico. Eso nada más. Es coger en el pote. Echar dos astillas de canela. No sé si pueden ver. No se ve muy bien. Dos astillas de canela. Y echarle agüita. Y en este caso. Yo le estuve echando. Un poquito de clavo dulce. Y el olor que sale. Cuando uno lo echa. Ay Dios mío. Es incomparable. Y yo con eso. Limpio la. La. Voy a echar un poquito. Mmm. Me encanta. Ay. Le eché a la cámara. Y así. Como que huele de rico. Y es natural. Señora. Pero yo quisiera coger. Mmm. Pero un olorcito. Huele rico. Me voy a echar por acá. Por la ventana. Por todos lados. Y la canela. La canela. Como que se de. Se diluye ahí. No sé. Ahí en las. Ah. Miren. Ahí se puede ver la medida. Más o menos. Por donde está de agua. Y tiene una astilla de canela adentro. Y huele de rico. Huele súper. 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 Pero es súper rico. No lo doy. Por ningún ambientador. Se lo preparé yo. Señora. Esa fue una idea. Que me surgió. Así. Y yo. Mmm. Se lo compartí a la vecina. También le dije a la vecina. Mírate. Tu propio ambientador. Mmm. Ay Dios mío. Pero qué cosa. Ay. Pero qué olor. Mmm. Pero qué olorcito. ¿Qué caso tiene? Ay. Pero un olor a canela. Mira. Me cayó un chingiquito. Y yo. Ah. Pero una cosa. Espectacularmente. Rico. Mmm. No. Nada que envidiarle señores. Nada que envidiarle. A ningún ambientador. Pero nada. Óyeme. Nada. Me estoy diciendo. Nada que envidiarle a ningún ambientador. Leche. Y esta casa tiene un olor a dulce. Pero qué cosa. Y más rica. No. 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 Yo quiero que ustedes lo hagan. Yo quiero que ustedes lo hagan. Para que se den cuenta. Que lo que les estoy diciendo es cierto. Oigan. Me agarren un botecito de eso. Echenle agua. Echenle dos o tres astillas de canela. Y si quieren. Echarle clavo dulce. También. Hacer esa mezcla. Háganlo. Señores. Para que ustedes vean. Que se puede hacer uno. Su propia fragancia. Para la casa. Su propio ambientador. Sin envidiarle ningún otro que venda por ahí. Óyeme. Esto huele de rico. Y cuando uno se lo echa al baño. Esto está de rico. Ya el agüita. El agüita está como color ya. Como un colorcito. Como marroncita. Está el agua. Ustedes saben que cuando la canela se va. Va botando su. Su esencia. El agua se mancha. Y así mismo está la agüita. Con una esencia. Con un olor a canela. Increíble. Estoy fascinada. Pero muy fascinada. Con esa idea que me llegó a la mente. Y le doy gracias a Dios. Porque me dio esa idea. De hacerlo. Porque no fue que lo vi por ningún otro lado. Sino que me sorrió. Yo dije. Pero acá. Yo puedo preparar mi propio. Y así mismo. Rico. Dije que iba a prender la vela. Pero ya no la voy a prender. Porque ya es suficiente. Con ese olorcito que tengo aquí. Ahora sí. Sí la voy a morir. Un olorcito. Pero está tan bonita también. 300. 260. A ver. Déjame ver esta. La textura. Esta está linda también. Pero no le veo el precio a esta. Esta también está linda. Esta es la pintura. Oh sí. Pero ponla ahí. Esa no. Esa no. No ponga mal. Ok. Pues entonces. Esta. Esta sí. Otra área ahora. No. Compártelo. Papi. Yo no quiero pintura. Ya Ingrid se llevó los ponte. Ya ella lo pintó. Déjame ver esos organizadores. Esos. Tiene el precio. No es cierto. No veo el precio de esto. Mira, 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 todo está caro. Miren la sillita aquí. Miren la sillita ahí, de la que vimos en la casa de la muchacha. Sí. Mira, mira, mira la mesa ahí. A doscientos sesenta y cinco pesos. ¿Lo cogemos? Déjame ver. Mira. Miren qué lindo lo vas. Está lindo esto Azúcar Está lindo este azucarera Dime hija Ponga mano por favor Diosi Mira los cabeteritos Y las jarras para el agua Esta trae vasos también 160 Trae 3 vasos Está bonito Está muy bonito Ven Ais Ais Gracias por ver el video. 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 No hay mucha cosa.